Nace aquí el golazo, segundo de San Lorenzo de Almagro. Amuchastegui recibe por derecha, ahí está, Perazo saca el remate, el poste le dice no, la carga de Rinaldi Garín se reconstituye, pero no lo suficiente, porque ese será el segundo tanto de San Lorenzo de Almagro. Observen, Navarro remata al arco, es cierto. La pelota va cruzada, la aprovecha Amuchastegui, a quien la tribuna lo había pedido. Leira no estaba de acuerdo o le hizo caso a la tribuna.